Martelino Martelino Ya llegó tu despertar No te traires Cuidando via Y guadando alma Contra el mal Martelino Martelalino Contra Ponte Osterla Come, come, mucho Como fraipapilla Come la tortilla Y come mucho pan Que bien suenan Las campanas Si las toca el niño Y fraipalán Talán Talán Dos y dos son Cuatro Cuatro y cuatro Ocho Ocho y ocho Tente ¡Qué barbaridad! Reca, reca Barbarino Que un buen niño Debe orar Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Estás en los cielos Santificado 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 Por el niño Por el niño De nada Duerme 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 Martelino Que Jesús Contigo Que Jesús contigo está Que Jesús contigo está Cuatro 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 Cuatro